Señoras y señores, llegó el momento de la verdad Buena televisión Porque ponme en toma amplia, ponme en toma amplia por favor, full shot Allá arriba, ¿cuál es la primera letra de nuestra cadena? La E de entretenimiento, no puede periodismo, E de entretenimiento, buena televisión Y ahorita te voy a pedir un favor si eres tan amable Ya está grabando No, 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 yo le por supongo pausa Profesor, ni más sentido pasa Bueno, pero por qué pésame Su bigote, se va a morir, su bigote No pasa nada Siéntese por favor Pero ya no se lo va a dejar, esa es la última vez que se va a hacer No es que se lo va a cortar ¡Ay! ¿Puedes apoyar, profesor? Para allá Para allá Miren nada más, miren nada más Que no caiga en el café Ándale Ándale, ahí está Hasta Ahí va El profesor ¡No me ahogues! Ahí está Dale, en el cuyo Ahí está Este es hombre de palabra Bigote o arco Ahora, ahora, ahora Está buscando Profesor, profesor, que bien lo atendemos acá, que bien lo atendemos Eso es, peina, se lo ande Muy bien, hay una peinadita, una peinadita Aquí está El profesor Ricardo Ferretti ¿Sí sabes cómo? Sí, claro Te da la impresión de que no sabe Ten cuidado con labio, eh Ten cuidado con labio Híjole Te llamabas Te llamabas Ricardo Ferretti No tiemble, no tiemble No, como barbero realmente no sirve para nada, eh No, no sirve para nada Pero como que ¡Ah, ahora sí! ¡Himple, himple! ¡Himple, himple! Venga, que se ríe, hombre Ahora sí, ya se lo hay Ahí Y No, neta no sirve Qué malo eres, Álvaro Morales Eso no eres, Álvaro, por Dios ¡Ay, ay, qué malo! ¡Élmelo! ¡Dejen lo que aprenda! ¡Dejen lo que me haya aprendido! ¡No se mueva! ¡Dejen lo que haga el ridículo, hombre! ¡No me tiemble, no me tiemble! ¡No me tiran mucho esa mano, eh! ¡Esa mano, amiga! ¡Qué silencio! Sí, sepulcran Estamos diciendo adiós a los bigotes del Tuca La radio ni se narra La neta que hubiera sido más padre si... ...si hubiera ido a la barba de... El Tuca se está quitando 10 años de encima ¡Pero joven, el Tuca, véanlo! La cuestión va a ser si su mujer lo reconoce sin bigote ¿Qué es lo de la nariz? ¿Qué vamos a hacer? Capaz no lo deje... Capaz no lo deje... Capaz no lo deje entrar a su casa si no lo reconoce sin bigote ¡Ah, mira, eso vemos joven, sí! ¿Qué digo? ¿Qué digo? Te benefició, Tuca, te benefició Sí, ya A partir de ahora, el Tuca sin bigote Miren qué guapo está quedando, profesor Sí, hombre Qué guapo, profesor Cuidado con los demás arriba, eh Cuidado, cuidado ¡Quítate la boca! Eso, usted traigo, profesor Un aplauso Ahí le está faltando en medio Un pelillo Fáltanos en medio aquí Sí, faltanos en medio Si no lo vas a dejar como Chaplin Si no lo vas a dejar como Chaplin O como el profe Memelovsky Toma aire El bigote no los cachetos Qué chica, eh Qué gran televisión La mejor televisión deportiva que se ha hecho ¡Ya, ya, ya! Ya, hombre Además que tú también quieres trabajo Allá en la otra La televisora quieres que te lleven, ¿verdad? Sí Le maten la cara Le maten la cara Creo que sí Allá sí hacen esos shows Acá también ¿Qué nos dice Stephen A. Smith? No, se va a tener que pasar la navajita al final del programa Qué maravilla Hombre de palabra Ahí está Volteo, profesor Ahí está Un aplauso ¡Un aplauso, profesor Memelovsky! ¡Un tío que ha puesto! Muy bien, muy bien Eso es Eso es El señor Hay que tener panada Lo que empezó con una llamada Muy bien, muy bien Ha cumplido el profesor Ricardo Estuca Ferretti Ha cumplido Ah, sí se ve bien, profe Muy bien Se hago yacheta, me anda Se debería quedar así sin ligueti No, sí, sí ¿20 años? Sí ¿Le preguntamos a su señora o no? Le voy a preguntar ¿Qué te queda a casa? Oye, profesor Esto es todo Aquí Ha cumplido Una sonrisa, profesor Una sonrisa de cámara Eso Hombre de palabra Hombre de palabra, chihuahuas Hombre que hace respetar sus palabras Es hombre Sí, señor Y no me caso Y no me caso Y no me caso Hablando de payasos Que se cambian todos Profesor Sí, señor Bravo por el Tuca Vamos a ver